¿Qué tal? Bienvenidos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este reporte de la información del Canal 28. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de la multiplataforma Televisión Abierta, llegando a las ciudades de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces Nuevo México, a través de la señal del 6.4, también en esta ciudad capital, como en Ciudad Cuauhtémoc, en el Canal 28.1, también en los diversos sistemas de cable, Total Play, Easy, diversas ciudades de la entidad, en Radio Difusora, Radio Universidad, Radio Huachochi y en redes sociales. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy se encuentra con nosotros en el foro del Canal 28, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a quien le agradecemos como siempre, señor gobernador, que nos acompañe en este diálogo, en este encuentro con la ciudadanía. Muchas gracias, de nueva cuenta. También a través de nuestras redes sociales. Ahí también está. También se difunde este espacio en mi página de Facebook, Javier Corral. Y por Twitter, mi cuenta de Twitter, arroba Javier, guión bajo Corral. Yo quiero agradecer de inicio, señor gobernador, a todo el auditorio y el radio escucha, puesto que la respuesta que hemos tenido al dialogar con usted, al plantearle peticiones, comentarios, pues son múltiples, son bastantes los mensajes que nos llegan. Y sí quiero hacer la precisión, que todos son observados, se les da seguimiento, usted los lee antes de entrar al programa, se da cuenta de todo lo que se le dice. Y no todo lo leemos al aire, porque sería llevarnos horas y horas, pero sí estamos planteándole los que son a nuestro criterio, los más representativos. Muchos se repiten, pues no los ponemos todos, ponemos a caso una de las preguntas. Y ya incluso hemos abordado varios de los temas que nos han preguntado. Señor gobernador, antes de iniciar yo quisiera preguntarle, porque es la noticia no solamente local, sino nacional, inclusive hasta internacional, la posibilidad que ya tiene el gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía General de la entidad, de realizar investigaciones en contra de funcionarios federales, en contra del propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, tratándose de delitos del fuero local, gracias a una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el recurso interpuesto por su gobierno. ¿Qué nos puede usted comentar? En realidad esta facultad ya la teníamos. La Fiscalía General del Estado, como cualquier procuraduría o fiscalía de otras entidades del país, se estaban facultadas por la ley, por la Constitución, para investigar delitos del fuero común y si en ellos resultan involucrados directamente o copartícipes de la Comisión de un Delito, funcionarios federales, por supuesto que se pueden realizar las investigaciones. Lo que pasa es que antes de irse el presidente Peña Nieto, de la Presidencia de la República, presentó un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disfrazado de controversia constitucional. Un amparo que en realidad pretendía protegerse de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre el desvío multimillonario que aquí se hizo de 250 millones de pesos para las campañas del PRI y que fue una operación a nivel nacional que se realizó en varias entidades federativas del país, conocida como la Operación Zafiro, provenientes de recursos federales que permitieron a esas entidades, como a Chihuahua, la entrada extraordinaria de recursos federales para que ellos pudieran soltar una cantidad de dinero a las campañas del PRI. Con ese amparo, Peña Nieto ha buscado protegerse de las investigaciones o defenderse de posibles investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua en contra de él. Un ministro de la Corte admitió esa controversia, que es notoriamente improcedente, pero la admitió, y no solo la admitió, concedió una suspensión provisional sobre cualquier investigación, cualquier citatorio, diligencia, reunión, orden de presentación, orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado, incluso limitando no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial. Estos efectos, esta suspensión, nosotros la combatimos en la Corte mediante un recurso de revisión. Eso decía, no se puede citar absolutamente para nada a Enrique Peña Nieto, ni a su gabinete. Ni a su gabinete, no solamente citar, no podíamos tener reuniones, así se decía, que involucraran la discusión del tema de los 250 millones de pesos, incluso que no se podía generar ningún tipo de citatorio, ningún tipo de investigación, no se le podía mover al asunto. Lo estaban blindando. Pues él buscó un mecanismo de blindaje, yo diría, es el único expresidente de México que ha pretendido alargar, mediante esta figura, su fuero constitucional, su inmunidad procesal, en términos del cargo que ostentó. Una especie de fuero especial, quería el presidente después de terminar su periodo. Esta mañana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ve los temas administrativos y laborales, a ponencia del ministro Javier Lainez Potisek, conoció el proyecto de revocación de esta suspensión. Y ha sido votado por los cinco integrantes de la sala, incluido el ministro Eduardo Medina Mora, que había dictado la suspensión. Debo entender entonces que de entrada hay también una rectificación del ministro que admitió y hizo suspender la acción del Ministerio Público de Chihuahua. Bueno, es una resolución justa, por supuesto políticamente trascendental, moralmente correcta, porque lo que hace es validar lo que todos sabemos y lo que siempre ha estado claro para todo mundo, menos para Peña Nieto, que el Ministerio Público Local, al investigar hechos y encontrar presuntos responsables, pues puede investigar a funcionarios locales y federales en la Comisión de Delitos Locales. Claro. ¿Y qué dice la resolución, por lo que nosotros ahora hemos podido enterarnos? Pues que ningún ministerio local y ningún juez pueden judicializar o vincular a proceso a funcionarios federales por la Comisión de Delitos Federales. Pues eso es de perogrullo. Claro. Sí. Lo interesante es que va revocando cada una de las consideraciones que había hecho el ministro Medina Mora y lo que ahí se ratifica es que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en sus investigaciones, si en ella encuentra involucrados a funcionarios federales, por supuesto que los puede investigar y por supuesto que los puede llevar a proceso por su involucramiento, coparticipación o complicidad en la Comisión de Delitos Locales. Y ante esta hipótesis, bueno, no hipótesis, ya en una resolución judicial del máximo órgano, concretamente, en base al expediente, ¿se va a citar al expresidente de México? A ver, nosotros, en el caso de los 250 millones de pesos, el asunto fue atraído. También hay que recordar que a nosotros nos quitaron y nos negaron el carácter de víctimas al Estado de Chihuahua y luego con una serie de componendas, complicidades, entre la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la anterior PGR y jueces federales corruptos que se prestaron a esas componendas, sobrecelleron el caso. Primero lo atrajeron al ámbito federal y luego lo sobrecelleron. Entonces nosotros también impugnamos tanto la pérdida del carácter de víctima como impugnamos también el que se haya sobreseído a título de exoneración. Y presentamos amparos ante los colegiados del circuito. Que no se han resuelto. Estos amparos están ahora en la ponencia de la ministra Irma Piña. Ella resolverá si atrae estos amparos que ha presentado tanto la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda como la Fiscalía General del Estado por haber sobreseguido este caso. Si a Chihuahua le restituyen su carácter de víctima o se revoca el sobreseguimiento del caso, el asunto se devolverá al Estado de Chihuahua y nosotros llevaremos la investigación hasta sus últimas consecuencias, hasta donde tope. Y si en esas investigaciones nos encontramos a Peña Nieto, pues iremos por Peña Nieto. Digo, la Fiscalía del Estado del Ministerio Público no investiga personas, investiga hechos, hechos delictivos. Y en la búsqueda y en la investigación de hechos delictivos se van encontrando presuntos responsables. Es de suponerse que habrá un momento en el que el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, si el caso se regresa a Chihuahua, que es lo que estamos buscando, pueda efectivamente ser citado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el de Chihuahua es uno de los casos que forman parte de la Operación Zafiro, un desvío multimillonario que se realizó en el país con recursos de la Federación a través de un programa especial que se denomina Fortalecimiento Financiero dentro del ramo 23, transferencias que no creo que el Secretario de Hacienda se las haya aventado sin el consentimiento del Presidente de la República. Pero esas cuestiones tienen que ser probadas, tienen que ser demostradas. Por eso mismo, no podemos ahora nosotros mismos hacer una aseveración de que Peña Nieto es parte de esta investigación o que en él concluirá. Lo que digo es que si en el camino se vincula al expresidente, la Fiscalía tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros, el caso de la desviación de los 250 millones no empezamos investigando al señor Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. La Fiscalía se lo encontró en el camino. Al investigar las redes de corrupción, al investigar todas estas empresas fantasmas que fueron utilizadas para la simulación de los contratos que fueron materia o instrumento del desvío, ahí empezaron a conocerse varias empresas y apareció una que sí era real, propiedad de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, la empresa operadora del desvío. Entonces, esa conducta que ha observado la Fiscalía General del Estado se tendrá que seguir observando en todos los casos, pero no se enderezan a investigaciones per se. Hemos investigado redes de corrupción y hemos encontrado a presuntos responsables muchos de ellos ya vinculados a proceso, otros ya con sentencia de los tribunales de Chihuahua. A ver, el caso de los 50 millones de pesos tiene en el Estado de Chihuahua a dos sentenciados con el mismo material probatorio con el que se exoneró a Gutiérrez en el ámbito federal. Gobernador, su exposición ha sido amplia. Gracias. Yo quisiera también preguntarle otro tema antes de iniciar con estas preguntas porque son de interés de los chihuahuenses que tiene que ver con la resolución también de la Suprema Corte de Justicia en la Nación en relación a cómo va a impactar en la reestructuración de la deuda este recurso que han interpuesto diputados locales y que está por, tengo entendido que está por resolverse en un momento. Sí, es un asunto bien importante, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones. Efectivamente, parece que vienen buenas noticias también en este tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fin de semana pasado entregó su dictamen, su ponencia, su proyecto de resolución el ministro Alberto Pérez Dayán. Es un proyecto de resolución por lo que ya podemos conocer que viene sobreseyendo, desechando la impugnación que los ocho diputados de Morena y dos del PRI realizaron, el diputado Omar Bazán y otra diputada del PRI. Y se la, se me ha el nombre. Y se la, ahí está. Bueno, se me fue la pido, perdón. Ahorita se nos va. Una disculpa por omitir el nombre de ella. Fueron estos diez diputados los que, pues por un acto de obstruccionismo político, no por otra cosa, ¿no? Ahora sí que como, como le dije al presidente López Obrador, ¿no? Por joder, porque me preguntó, me preguntó López Obrador, me dijo, me dijo, y me dijo, ¿y por qué, por qué la impugnaron? Me dijo, le dije, pues por joder, presidente, pues nada más por eso, pues porque no había causa, razón, motivo, ni nada para hacernos difícil la vida, para complicarnos y no a nosotros porque todo este retraso, todo este tiempo que hemos perdido en el que podíamos haber ya estado ejerciendo este, los recursos de la reestructura, muchas obras públicas, beneficios, a ver, hemos perdido cinco meses, porque al que terminan afectando con estas cosas es al pueblo de Chihuahua. Por cierto, el presidente López Obrador me autorizó a que dijera públicamente que no solamente él no intervino en eso, que jamás dio línea, que estuvo en desacuerdo y ya estaba en desacuerdo y que compartía con nosotros el sentido de urgencia, del tema de la resolución de la corte. Y además yo tengo un elemento objetivo, absolutamente objetivo, que me permite no solamente ratificar, sino avalar lo que dice el presidente. ¿Lo de Banobras? Porque Banobras es una de las instituciones que participó en la reestructura de la deuda, incluso presentada la controversia, perdón, no es controversia, es acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas están sobreseguiendo porque hasta debía, se equivocaron. Y entonces Banobras participó en la reestructura. Una de sus propuestas en términos de tasa fue de las más bajas, lo que nos permitió conseguir en promedio una sobretasa de 0.58%, que es buena tasa. Yo le dije al presidente López Obrador, le dije, hemos conseguido una buena negociación. Pudimos haberla concretado hace cuatro meses, pudimos haber empezado obras hace cuatro meses, finalmente. ¿Medicinas? Parece que mañana... Se pudieron haber invertido en medicinas y no tener la escasez que se tiene, ¿verdad? Por lo menos en inversión de infraestructura en hospitales y por supuesto en abasto de medicamentos. Ahora, sabemos que ha sido enlistado el tema para este jueves. Para mañana. Jueves 20. Los que nos están viendo hoy es miércoles 19. Mañana es jueves 20 de junio. Es el tercer asunto en la lista de los temas que va a tocar la Corte y por lo que yo recibí un poco en las reuniones que tuve con los ministros, viajé las últimas cuatro semanas a la Ciudad de México a ir a buscar a los ministros. Busqué a todos, casi a todos los ministros de la Corte. Los busqué y les expuse el sentido de urgencia porque el 28 de junio se nos vencía el plazo. ¿Qué va a suceder a partir de mañana? Si se aprueba el proyecto del ministro Pérez Dayán se ratifica por los ministros, está liberada la reestructura de la deuda del Estado de Chihuahua, podemos inmediatamente firmar con los bancos los contratos y empezar a generar las negociaciones para que empiecen a caer los primeros recursos. en un primer mes podríamos obtener entre 900 y mil millones de pesos, un poco más. Luego, en los siguientes meses, quizá otros mil. Este año podríamos tener tres mil millones de pesos este año. El año que entra otros tres mil millones de pesos que se liberan del servicio de la deuda. el miércoles que entra, pero hasta que caiga el último out, ¿no? Porque en la corte no se sabe. Hasta que no se caiga el último out, mañana daremos a conocer el próximo miércoles las principales obras de infraestructura de nuestro gobierno para los siguientes dos últimos años. Vamos a dar a conocer el programa de inversión en todos los municipios del Estado de Chihuahua, particularmente en nuestra capital y en Ciudad Juárez. Obviamente, pues, hemos estado posponiendo ese anuncio porque estaba la cosa subyúdice, como se dice en términos jurídicos cuando un asunto está pendiente. Gobernador, pues, yo le agradezco esta exposición y esta información que nos da a los chihuahuenses. Con muchísimo gusto, pues, estoy, ahora sí, estoy muy contento con la corte. Qué bien, y los chihuahuenses igualmente por los resultados que nos puede dar. No puedo, a través de hacer una pregunta en relación a algo que no nos haya informado de la plática que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que nos pueda hacer de utilidad a los chihuahuenses conocer. Ya usted ha dado algunas conferencias, las hemos pasado aquí, pero ¿hay algún dato en especial relevante que tengamos que hacer énfasis en él? Bueno, platicamos cerca de 50 minutos en el Palacio, casi toda nuestra conversación, por supuesto, que puede ser pública, pero hay otros temas que no, no porque sean nada oculto, sino porque hay una discrecionalidad, hay una discreción política necesaria en temas tan delicados para el país como el tema migratorio, que compartimos reflexiones el presidente y un servidor. El dato que quisiera transmitir es que el presidente tuvo una actitud afable, muy cordial, muy afable, yo escuché con mucho respeto al presidente y el presidente también me escuchó y entablamos un ánimo, diría yo, de relanzar nuestra colaboración mutua. El presidente está enfrentando grandes desafíos como nación. En algunas políticas o expresiones políticas o declaraciones políticas, yo no estoy de acuerdo y él lo sabe. Y no tendría por qué estar necesariamente de acuerdo. Así es. Y él lo sabe, pero él sabe que le hablo con honestidad y con franqueza, que le hablo de derecho. Hay muchos que dicen muchas cosas de él, pero a sus espaldas o que le pegan ahí por debajo de la mesa. Yo siempre he sido muy de frente, siempre he sido muy derecho, obviamente, pues por eso algunos también me echan mis cacayacas, ¿no? pero él es respetuoso de mis posiciones y creo que tenemos un acuerdo bien importante que es básico y muy necesario para el país. Nuestra colaboración se tiene que dar entendiendo, manteniendo nuestras diferencias de concepción política, ideológica e incluso de concepción democrática que yo tengo con el presidente López Obrador. Yo estoy en desacuerdo con muchas ideas políticas de él, pero él es el presidente de la república y yo soy el gobernador de Chihuahua y en un empeño mayor tenemos que colocar por encima de esas diferencias el bien de Chihuahua y de México. Yo no quiero que le vaya mal a López Obrador. A mí me gustaría que algunas cosas que yo considero un error las rectificara, que las reencauzara e incluso que no se tomara tanto tiempo en enfrentarse a la realidad que nos hemos enfrentado todos los que hemos pasado por estas responsabilidades porque luego cuando uno llega pues sí, uno está colmado de ideales y de sueños y de propósitos y sí, uno piensa que es el pueblo sabio, bueno, puro, limpio y todo. Híjole, pero luego se da uno cuenta que hay muchos intereses y muchas disputas y mezquindades y de todo y entonces tuvimos una buena reunión, hay un buen acercamiento, yo tengo una buena intención y él tiene un buen aprecio por nuestra relación. Y una buena disposición. Ahora, tuvimos acuerdos muy importantes, muy importantes, avanzamos en cosas. Ahora vamos a ver si se concretan algunos de estos acuerdos que el presidente me ofreció porque luego abajo empiezan las resistencias y las cosas y los burocratismos y pues como también a veces me sucede a mí, yo a veces digo sí, vamos a hacerlo y para que baje la instrucción hasta el hecho de realizarlo, ¿cómo batalla uno? Porque son estructuras, Sergio, enormes, burocráticas. si yo en el gobierno del Estado para mover esa maquinaria burocrática es tan complicado, tan difícil a veces moverla, imagínate López Obrador con todo el sistema burocrático del país y aparte pues que a veces él no colabora mucho porque las mañaneras desteje muchas de las cosas casi deshace su relación con muchos actores. En fin, pues yo lo recibí el viernes y lo despedí en Camargo y habíamos acordado que yo no necesitaba ir a la gira, también eso, por ejemplo, eso sí no se dijo pero te lo puedo decir, lo platicamos, él mismo me lo platicó yo se lo dije, me dijo a ver, entiendo que las cosas abajo pues no necesariamente la gente entiende nuestra relación de respeto pues ven las diferencias pues luego las trasladan en el mitin, ¿no? Este, y yo le dije, pues mire, la verdad es que yo no tengo problema en acompañarlo pero pues ya sé que son actos más políticos de sus seguidores, sin embargo, fui a Camargo, me llevé mi repasada pero no como la vez anterior, esa se la tenían reservado al güero Rosa Saizpuro en Durango, entonces yo le dejé medio calientito el ambiente, bueno, pero así fue. Muy bien, gracias por compartir con nosotros toda esta información. Y le parece iniciamos con... Como que hubo mucho chisme, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ahí está lo concreto de esa información. Vamos con las preguntas, los comentarios que le hace la ciudadanía. Escribo para saludar al gobernador y pedirle que no caiga en los chantajes de Antorcha Campesina que solo buscan obtener plazas laborales aunque no asistan a clases. Cuenta con todo nuestro apoyo. Otro comentario. Me gustaría agradecer al gobernador Javier Corral por todo el apoyo brindado al municipio de Guadalupe y Calvo principalmente en los telebachilleratos que gracias a su valioso apoyo logramos cada día brindar una educación de mejor calidad. Debo decirte que es un plan completo el de Guadalupe y Calvo. Es un plan interinstitucional en seguridad, en salud, en educación, en empleo, en posibilidades de apoyos a alimentación, a desarrollo rural. El plan Guadalupe y Calvo es uno de los planes que nacen del mecanismo de protección y defensa tanto a periodistas como a derechos humanistas. y hay que recordar que lo presentamos en Guadalupe y Calvo hace ya tiempo. Ahí invitamos a Alejandro Encinas. Estamos muy contentos de los resultados del plan Guadalupe y Calvo sobre todo por la manera en que hemos atajado la injusticia y la impunidad contra liderazgos de indígenas rarámuris en esa zona, sobre todo en Colorado de la Virgen, Baborigame, etc. Y con relación a la anterior pregunta que se pasó muy rápido, la de... ¿El bachillerato? No, la anterior que... Que no hay un chantaje de antorcha campesina. Ya organizamos una mesa de trabajo y estamos atendiendo, ya se retiraron. Hemos dicho que no permitiremos que se violenten los derechos de terceros. Siempre diálogo y estamos dispuestos a todas las mesas de trabajo para procesar las demandas, pero que respeten la calle, el tránsito y que no afecten a terceros. Gobernador, hay muchos comentarios en relación a este tema. Ah, sí. Buenas tardes, un comentario para el gobernador de un empleo de gobierno muy molesto. No se vio reflejado el aumento de sueldo, ya que con los impuestos no aumentó ni 100 pesos. Y hay muchos que hablan de que no les llegó el retroactivo a los empleados de confianza. Aquí lo tratamos la semana pasada, el aumento fue de 5% en el tabulador general. Lo único que se diferenció es que al personal sindicalizado se lo hicimos retroactivo al primero de enero a los jubilados y pensionados a partir del primero de junio. Todo el mundo recibió el aumento salarial. Le pido su apoyo para hacer justicia sobre el caso de Eduardo, un caso muy similar al de Norberto, pero los hechos fueron en la ciudad de Chihuahua en la cual secuestraron y acabaron con la vida de un estudiante universitario de la UACH. A tres meses del suceso no ha habido resultados. Su apoyo puede ser de mucha ayuda para nosotros, una familia desesperada, amigos, novia, hermanas, este comentario. Nosotros estamos dando seguimiento a la investigación. La Fiscalía General del Estado está atendiendo este caso y por supuesto que en cuanto tengamos nosotros algún resultado propiamente de la investigación lo daremos a conocer. ¿Qué opina del subejercicio del presupuesto que no se aplicó en la Secretaría de Economía del Estado y esa cantidad se tuvo que regresar? Pregunta, ¿fue por falta de una adecuada planeación, descuido o desinterés? No, ya sea que se refieren dentro del programa dentro del Fondo Frontera que por cierto se eliminó ya en este presupuesto de la Federación 2019 es otro de los errores que yo he señalado la eliminación de este programa había un programa nacional de apoyo al emprendedor Chihuahua quiso ser orientado a comprarle a cierto proveedor el equipo eran unas tablets o sea que venía el apoyo con el encargo nos querían orientar a que teníamos que comprarle a cierta empresa a cierta empresa todas las tablets y nosotros no podemos hacer eso porque estamos sujetos a la ley primero de responsabilidad de los servicios públicos pero también a la ley de adquisiciones de licitaciones de adquisiciones en el estado de Chihuahua que tiene procesos claramente establecidos no querían querían que lo compráramos al proveedor que a nivel nacional nos sugerían estoy hablando de la anterior administración o sea no estoy hablando de esta porque este es un asunto que ahí viene creo que del 2017 dice o 18 dice ya se me perdió la no viene la fecha pero este es del 2017 porque nosotros suscribimos el convenio en noviembre del 2016 recién que llegamos pero cuando nos dijeron eso dijimos no así no entonces nos nos dijeron bueno pues tienen que regresar el dinero y entonces se reintegró el dinero a la federación quedaron de reponernos el dinero en otro fondo de hecho nosotros se lo platicamos esto a la actual secretaria de economía Graciela Márquez Colín del gobierno federal del gobierno federal y le dijimos mira como estaban las cosas que Chihuahua tuvo que regresar un dinero porque nos querían meter en este esquema muy bien gobernador recientemente explicado señor gobernador que Dios le regale mucha fortaleza le dé fortaleza para que siga trabajando como hasta hoy la deportiva José Vasconcelos por favor necesitamos vigilantes y agua ya casi se seca te estamos esperando gobernador tuvimos problema de agua potable la semana pasada ya está solucionado por supuesto que todas las unidades deportivas tienen vigilancia y vamos a continuar el plan de rehabilitación aquí dije que vamos a intervenir tanto la deportiva sur de la ciudad de Chihuahua como nuestra deportiva de ciudad universitaria que son como nuestros dos espacios nuestros dos pulmones vamos a hacer una intervención en ambas de entre 70 a 80 millones de pesos ahora ya puedo decir que lo vamos a hacer porque ahí viene la reestructura de la deuda pero vamos a tener en general un plan de inversión en infraestructura como de 218 220 millones de pesos en todo el estado para rehabilitación de canchas de espacios deportivos gimnasios estadios vamos a mejorar baños senderos o sea traemos un plan de remodelación y rehabilitación de instalaciones deportivas en el estado de Chihuahua muy bien gobernador buenas noches felicidades al señor gobernador por haber logrado que el estado de Chihuahua pasara de ser el estado más corrupto al menos corrupto el tema de la el sector privado en trámites y todo eso bueno esta fue una noticia que ustedes mismos compartieron aquí en la televisión porque la coparmex que es la confederación patronal de la república mexicana que agrupa a los empresarios de méxico o a las principales empresas de méxico a las más diría yo hace una encuesta en los estados para preguntarle a los empresarios si en los trámites que realizan con los gobiernos encuentran actos de corrupción conductas deshonestas o condicionamientos de dinero etc Chihuahua obtuvo en este estudio que realizó coparmex el primer lugar en términos de el menor porcentaje de corrupción esto es las empresas en su relación con las entidades públicas los funcionarios públicos del estado de Chihuahua han tenido el menor porcentaje de actos de corrupción esto es bien importante porque aquí es donde se refleja todo el esfuerzo que hemos hecho en la operación justicia para Chihuahua porque no solamente es persecutorio o persecutoria de actitudes del pasado sino inhibidora que es lo más importante del presente y del futuro porque todo el mundo sabe que el que le mete la mano al cajón aquí se le castiga que con Chihuahua no se juega en ese tema entonces estamos muy orgullosos de haber obtenido un porcentaje de 19% el más bajo de todas las entidades del país el siguiente estado creo que es 22 o 23 creo que es Tlaxcala no recuerdo si es Tlaxcala pues estamos ya un poco retirados del primer lugar Querétaro luego el promedio nacional es 38% Chihuahua logró el 19% ya que ocupa el primer lugar ya es una una gran distinción y un gran éxito el viejus de Juárez siempre va saturado y de acuerdo a opiniones de guardia del viejus no es por falta de camiones es falta de choferes sería bueno que considerara esto pusieran camiones dobles llamados articulados ahí sería más eficientes con mayor ganancia para los dueños de autobuses y mejor servicio de los usuarios articulados no podemos poner porque no tiene esa disposición los carriles ni las los trazos de las vueltas en las rutas si vamos a incorporar más camiones a esa troncal estamos mejorando ya dije no solamente las rutas estamos buscando una mayor conversión de camiones a gas en Ciudad Juárez estamos vamos a hacer un proyecto de intervención en toda la ruta troncal debo decir esto es lo que conocemos como el BRT de Chihuahua este es en Juárez nada más que allá le llaman el ecobús tengo entendido a ver vamos a ampliar incluso la ruta la vamos a prolongar va a continuar nos están viendo en Juárez bueno en Juárez es muy importante esa noticia luego nos concentramos mucho en la capital y nos dicen que somos chihuahuitas los de Juárez ya te volviste chihuahuita gobernador les digo oigan hombre si mi cariño está con Juárez pero estoy gobernador de todo el estado entonces dicen que somos muy chihuahuitas ve tu chat por favor que también le eches a Juárez de vez en cuando entonces esta nota es muy importante para Juárez vamos a ampliar la ruta troncal la vamos a hacer llegar primero hasta el aeropuerto esta distancia es un buen reto muy buen reto estamos hablando de meterle creo que otros 4 o 5 kilómetros luego la vamos a continuar por el boulevard Zaragoza de hecho ya toda la pavimentación nueva que hicimos con el el recurso del fideicomiso de los puentes ya está preparado el carril confinado las banquetas y luego a toda la ruta le vamos a meter señalización vamos a mejorar los paraderos vamos a generar mejores instalaciones luminarias todo eso más camiones y por supuesto mecanismos de prepago y una ruta express una línea express en donde va a ser que no haga pausas que no haga tanta pausa va a haber camiones directo que no van a pararse en todas las estaciones solo en en unas cuantas y que va a ir muy rápido de quienes tienen que ir de un extremo a otro y no tienen que ir parándose como todos los demás en cada una de las estaciones entonces ese programa de intervención lo acabo de revisar el día de ayer por eso lo traigo también muy fresco tuve acuerdo con el secretario de desarrollo urbano y ecología con el Felipe Siqueiros y hemos visto que está a punto de salir también en Fonadín esto es Banobras los recursos para el BRT en Ciudad Juárez que vamos a juntar recursos Fonadín el Estado el municipio el fideicomiso de los puentes internacionales y los concesionarios y ya no me extiendo más porque luego hay más preguntas nos regañan aquí en el canal 28 gobernador aquí hay una solicitud que quiero decirle ¿qué pasó? con toda confianza hay que tener cuidado quiero decirle que hay una pregunta que nos hacen de Camargo una solicitud que fue la preparatoria donde yo estudié aquí está una petición señor gobernador ¿tú eres de Camargo? de Camargo ahí estudiamos primaria, secundaria preparatoria se la leo con mucho gusto señor gobernador la secundaria estatal 3032 de Camargo desde el 2016 ha solicitado las instalaciones de la antigua preparatoria federal que era la escuela preparatoria federal por cooperación que se encuentra en el abandono en más de 50 años no se le ha apoyado a diferencia de la secundaria federal que en los últimos 5 años ha recibido más de 8 millones de pesos la secundaria estatal ha aumentado su matrícula a 4 grupos en los últimos 3 años y ya no caben los alumnos ayúdela tiene un proyecto de inclusión muy importante para la región están diciendo que se aproveche las viejas instalaciones de la escuela preparatoria federal pues para incrementar en un momento el número de estudiantes de la secundaria estatal 3032 firma Sergio Valles no, 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 no aquí está ah, es un televidente es un televidente bueno, lo que yo ofrezco a los camarguenses es que mandemos pronto a personal nuestro de la Secretaría de Educación y Deporte concretamente del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa para que haga una revisión de las instalaciones para que nos permita un diagnóstico de esa instalación y generar inmediatamente un proyecto que nos permita utilizar esas instalaciones obviamente pues con lo que tengamos que invertir para rehabilitar y buscar los mecanismos para que este proyecto se pueda concretar efectivamente le acabamos de meter otro millón de pesos a la secundaria federal Benemérito de las Américas efectivamente hicimos una remodelación del gimnasio del gimnasio tiene su piso renovado sus canchas su duela tiene su duela quedó muy bien ahí lo único que nos está faltando y dije que en cuanto agarre agua a la nube que es este tema de la reestructura vamos a meterle otra pequeña inversión para mejorar el el sistema de aire acondicionado de el ambiente porque es muy caluroso muy bien bueno señor gobernador insistiendo en lo del transporte ante todas las rutas antes todas las rutas llegaban a diferentes destinos por el coste de un pasaje hoy mínimo se pagan dos de ida y dos de venida les sugiero que se informe de las antiguas rutas para que se dé cuenta del gasto que significa para una familia cuatro integrantes el gasto es difícil para nosotros estamos en ese plan ya lo he tratado varias ocasiones estamos a punto de darlo a conocer muy bien buenas noches saludos al señor gobernador lo escuchamos a través de la 91.1 en Huachochi desde hace unas semanas y me gusta que la información llegue hasta estos lugares de la sierra Tarahumara hemos apoyado mucho al municipio de Huachochi tenemos una gran relación con nuestro alcalde la verdad es que sin diferencias políticas etcétera trabajamos de la mano acabo de estar precisamente en Huachochi en una comunidad donde hemos inaugurado sistemas de energía solar dentro de lo que es el programa del fondo eléctrico de servicio universal más de tres mil proyectos tenemos en el estado una buena noticia si me permites a propósito por favor gobernador porque acabo de hablar con Rocío Nale que es una amiga mía de hace tiempo es secretaria de energía le traté del gobierno federal del gobierno federal es la secretaria de energía que el presidente López Obrador nombró en esta área estratégica y es una mujer inteligente muy comprometida y además ella es una especialista en un ramo de la petroquímica por eso también el anuncio que hizo López Obrador sobre la petroquímica secundaria de Camargo eso también te toca a ti claro o sea toca las fibras camarguenses ¿no? porque ya ofreció que va a abrir esta planta es una gran inversión y y yo sí creo que la van a abrir y yo sí creo que van a comprometerse en abrirla porque reabrir esa planta es muy factible porque tiene ahora a su lado el elemento que antes fue el elemento que es el gas ahora es más barato y muy barato que fue por lo que la cerraron hace 12-14 años porque los precios del gas estaban altísimos pero ahora que está ahí a a a a a metros la posibilidad de traer gas es muy factible además ella Rocío tiene especialidad en todo lo que es amoníaco conoce perfectamente el estado del amoníaco en el país esa planta produjo no solo urea sino también amoníaco y mucho tiempo estuvo surtiendo incluso nitrógeno ahí se llenaban muchos de los tanques de oxígeno de todos los hospitales del estado y de otras entidades bueno hoy traté el tema con ella de la petroquímica de la planta quedamos de darle seguimiento le dije a ver hay varios proyectos vamos a tener una reunión la próxima semana pero bueno este no era el tema que te iba a tratar el tema que te iba a tratar era pues si el de la planta no era que a propósito de huachochis perdón a propósito de huachochis le dije a ver como le hacemos a claro Rocío para extender ampliar y mejorar el servicio del fondo eléctrico universal que nos está le está cambiando la vida a miles de familias en el estado de chihuahua lo que lo estamos llevando a comunidades muy remotas porque se lleva energía claro ponemos el panel solar bueno esos son recursos federales nosotros trabajamos en lo que es la detección el empadronamiento el armar el expediente el proyecto los llevamos a la ciudad de México y hemos ido consiguiendo recursos y consiste en poner paneles solares se le pone el panel solar a la casa a la casa no es la comunidad sino en lo particular a la casa a ver y todo su sistema de cableado por lo menos cuatro focos y con baterías que se recargan incluso esos sistemas aunque esté nublado carga entre un 60 65% a veces hasta 70% y tienen luz electricidad para sus energía para sus necesidades más importantes incluso hasta para tener ahí la televisión el radio que vean el 28 vamos a poner ahí un papelito que hacerle propaganda al programa del gobernador con Valles bueno me dijo que está muy interesada en la propuesta que le vamos a hacer para continuar como lo que acabamos de inaugurar hace dos semanas en Huachoch fuimos y prendimos los sistemas solares a las personas comunidades indígenas muy apartadas pues que buena noticia porque es gente que ha estado en la pobreza le cambia la vida a las personas es como las cosechas de agua que tenemos en la sierra que estamos llevando ya miles de cosechas de agua y que vamos a rematar con miles en estos dos años que vienen todo eso le cambia la vida a las personas gobernador me va a disculpar pero voy a seguir con la tema de camargo porque aquí viene de camargo hoy está como que camargo ahora fue muy seleccionado la asociación de camarguenses hace a carechí agradece su aportación para construir su casa de estudiantes Dios lo bendiga atentamente Julián Amparado oye y bueno me supongo que por el facebook y por el internet nos ven en 28 en camargo si claro no hay por cable estamos en el sistema de cable delicias en camargo en Jiménez en muchos lugares están escuchando su informe y sus comentarios muy buenas noches mi nombre se te va a encelar televisa así no me echan muy buenas noches mi nombre es Carlos Matán secretario general del sindicato independiente del CECITECH aprovecho este programa para solicitar al gobernador su intervención y el uso de las instalaciones necesarias para culminar con el proceso instancias necesarias para culminar con el proceso del convenio de afiliación al IMSS a los trabajadores del CECITECH podemos darle curso podemos darle trámite a ver como dice al principio perdón dice mi nombre es Carlos Matán secretario general sindicato independiente del CECITECH aprovecho este programa para solicitar al gobernador su intervención y el uso de las instancias necesarias para culminar con el proceso del convenio de afiliación al IMSS de los trabajadores del CECITECH y luego da una narrativa que usted bueno nosotros podemos inmediatamente tomar esta información darle seguimiento para saber en qué estado se encuentra y asegurarnos de que si está iniciado tenga éxito en el seguro social aquí está toda la información que usted se va a llevar señor gobernador ¿por qué los maestros del estado no tienen derecho a crédito de vivienda? no si tienen que el derecho a crédito de vivienda por supuesto que a través de pensiones civiles del estado hay todo un fondo de crédito hipotecario lo que ahorita no hay son créditos personales económicos préstamos porque la circunstancia económica es complicada una vez que pensiones civiles del estado recupere parte de su flujo y de los recursos que queremos para su funcionamiento y operación normal correcta regresaremos o reinstalaremos parte de ese fondo para préstamos pero si hay para vivienda para vivienda buenas noches minuetudes porque la fiscalía del municipio de Bocoina ministeriales no hace nada cuando se presenta una denuncia siempre salen con que hay inconsistencias en la carpeta de investigación lo traen a una pura vuelta si parece ser que defienden más a los delincuentes que a las víctimas de dichas personas me gustaría que me dijera de que lado están estamos haciendo un gran trabajo para mejorar las fiscalías sobre todo en la sierra de Chihuahua que nuestra representación del ministerio público actúe apegada a la ley con atención estamos mejorando incluso las instalaciones en la sierra particularmente en el municipio de Bocoina en CRI la comunidad no solamente hemos establecido un cuartel de la comisión estatal de seguridad hemos mejorado las instalaciones de las agencias del ministerio público tenemos incluso una fiscalía una delegación de la fiscalía especializada atención a delitos contra la mujer estamos capacitando a nuestros ministerios públicos para una mejor atención eso es importante porque parece que es la queja que no son accesibles en la en recibir las denuncias estamos empeñados en capacitar estamos trayendo a muchos de nuestros agentes investigadores y policías estatales de allá a capacitación a la academia de policía lo vamos a seguir haciendo para mejorar el servicio felicitaciones señor gobernador me da mucho gusto escuchar todo lo que se ha hecho considero que el nuevo estadio en ciudad juárez también trae una magnífica derrama económica para el estado señor gobernador y los empleados de fiscalía sobre los sueldos y descuentos espero con la investidura que usted representa diga lo que en verdad está sucediendo ¿en torno de qué? señor gobernador y los empleados de fiscalía sobre los sueldos y descuentos y espero que con la investidura que usted representa diga lo que en verdad está sucediendo bueno a ver sé que hay por ahí está circulando información que pretende decir que hay una amenaza de paro de huelga en la fiscalía de hecho en la semana pasada dijeron que esta semana íbamos a amanecer con un paro generalizado es un anónimo la fiscalía sigue trabajando perfectamente el personal sigue trabajando si hay un gobierno del estado que ha hecho un esfuerzo dada incluso no obstante la precariedad de los recursos para mejorar y homologar prestaciones y nivel salarial en la fiscalía entre el personal sustantivo somos nosotros en algunos casos hasta de 30% vamos a seguir trabajando en eso si hay una queja concreta de alguien que dentro de este programa de homologación salarial y no no fue debidamente atendido yo puedo recibir directamente a través de este mecanismo la información y darle seguimiento en caso específico que te dice que mientras que el señor gobernador trata de enderezar el barco hay personas infiltradas en su equipo de trabajo que le echen a perder todo lo que se ha logrado en el departamento de transporte existe y está en su apogeo la corrupción de los camiones de la ruta 3 se cortan a las 7.30 de la tarde y a partir de esa hora ya no hay transporte porque el oficial de la patrulla que está ubicada en la avenida Américas cerca de las maquiladoras dicen los choferes de los camiones con 50 pesos al transporte y fuga como que le dan 50 barros y ya con eso no solamente vamos a modernizar rutas a capacitar choferes a convertir camiones a gas a renovar la flota vamos también a reforzar los sistemas de vigilancia y monitoreo del servicio de transporte público en la ciudad de Chihuahua y en Juárez aumentando no solo personal nuestro sino aplicando severas sanciones ejemplares a quienes entren en esquemas de corrupción para ello también nos va a servir mucho los dispositivos de geolocalización los GPS que estamos pidiendo obligatoriamente a los concesionarios sobre todo aquellos que quieren aumento de tarifa los que están diciendo que hay que aumentar la tarifa y que hay que ajustar la tarifa nosotros hemos dicho a ver si ustedes entran a cumplir todas estas condiciones todas estas condiciones incluido integrar mecanismos de geolocalización para saber que terminan la ruta que empiezan en la hora adecuada que separan en cada una de las estaciones etc podemos ajustarles aquellos que cumplan nada más los que no cumplan no los vamos a autorizar nada con este nos hicieron llegar un proyecto se lo voy a presentar al término del programa para que lo considere en relación a esto de la geolocalización de los autobuses si me permite el término del mismo todo lo que a nombre de quienes nos han utilizado este canal para comunicárselo a usted a ver nos interesa todas las propuestas que haya sobre esa materia porque es fundamental el monitoreo a través de estos sistemas de geolocalización para aplicar las sanciones correspondientes quiero decirle a toda la gente porque hay muchas solicitudes personales de ayuda al gobernador y son atendidas él las conoce están ya incorporadas con su equipo con sus colaboradores para darle seguimiento hago lectura de una simplemente para mostrarles que todas se conocen independientemente que se lean o no dice le felicito por su programa le envío un saludo tengo una pregunta presión gobernador soy maestra jubilada tengo el problema con un estudio de resonancia magnética que no pude hacerme el ortopedista me la manda a hacer por segunda ocasión ahora con sedación ya que no lo había tolerado por claustrofobia en pensiones me dijeron que ahí no lo hacían con sedación el doctor Mendoza encargado de rayos X me dijo que no lo puede que no me la puede autorizar a una clínica porque nomás autorizan a niños pequeños y personas con Parkinson la señora necesita que le hagan una sonografía pero con sedación porque ella tiene pánico claustrofobia y que no le autorizan que vaya a un particular a hacerse esta sonografía le damos seguimiento al caso le damos seguimiento al caso a través de la coordinación de atención ciudadana señor gobernador si conoce la ciudad de Ginaga y tiene conocimiento que en Valverde hay petróleo bueno pues esa es una teoría que tienen ahí en la región más que petróleo bueno sí de lo que se habla es de este gas licuado gas de esquisto lo que se conoce como el fracking dicen que es una zona potencialmente rica en gas shale que es este gas que se saca fracturando la piedra las piedras yo estoy particularmente en contra de esa forma de extracción de esa forma de extracción fracking si estoy en contra del fracking porque se le mete a la tierra mucho veneno y ya desde que le metes a la tierra que le inyectas veneno andamos mal a la tierra hay que inyectarle fertilizantes no entra una una presión de arena donde llevan muchos químicos muchos componentes pues para poder fracturar la piedra imagínate el nivel de presión que debe tener toda esa fractura hidráulica bueno siempre se ha dicho que ahí es una zona potencial de gas shale del otro lado efectivamente está lleno de pozos de de gas shale de gas de esquisto estamos hablando de Estados Unidos de Estados Unidos perdón si me refiero de Estados Unidos bueno en Texas están cientos de pozos de gas shale pues si está tan cerquita y está enseguida pues es de suponerse que también acá hay por eso incluso se adelantaron muchos a comprar allá hasta Duarte nos llegó la información en aquellos entonces que yo me acuerdo en la campaña cuando yo vi una información que aquí apareció de unos propiedades que se habían adelantado a comprar y que incluso había comprado el exgobernador por allá porque ya se le hacía que iban a empezar a vender esas tierras o a sacar esas tierras para el gas shale ya también se pensaba petrolero bueno pues se dice eso no realmente no hay una comprobación hasta una exploración que nos permita decir si es una gran reserva o no muy bien señor gobernador pues el tiempo se nos ha terminado yo le agradezco que haya nos haya acompañado en este diálogo con la ciudadanía con los televidentes con los radioescuchas informándole pues las cosas importantes de Chihuahua y sobre todo contestando a las inquietudes y a las preguntas que tiene la población muchas gracias por acompañarnos no pues al contrario muchas gracias a ustedes un saludo a todos los que nos siguen en este programa semanal de los miércoles que a veces es los jueves pero con mucho gusto lo estamos repitiendo y llevando a cabo porque nos sirve mucho y yo espero cumplir con las expectativas de la gente en este espacio pues le entrego todos los comunicados las peticiones las solicitudes aquí las tienen le damos seguimiento a todo lo sabemos le damos seguimiento a todo puntualmente hay un equipo que está encargado de recibir a todas y cada una de las peticiones a todas eso lo entienda la gente que nos tiene el honor de comunicarnos con nosotros muchas gracias por nos acompañar en esta entrevista continuamos con las noticias